Risas y más risas Resulta que había un hombre que estaba enamorado de una muchacha y por cierto, bueno, la liga está con ella como un año un año visitando la casa estando con ella, bueno, un año y al año, esto, bueno el hombre se decide casar con ella pero antes de casarse el hombre va al médico y le dice al doctor ay doctor, yo vengo a verlo porque tengo un problema doctor, yo tengo un problema dígame, pero dígame cuál es el problema ay doctor, que tengo una pestapada increíble y yo me quiero casar con esta pestapada doctor, que hago, que hago dice, mira, no se preocupe yo tengo un mecosilén que usted lo va a usar antes de estar con su esposa ella no va a sentir el mal olor jamás usted cree que con eso basta claro que con eso basta bueno, el hombre se va contentísimo pero resulta que la muchacha también tenía un problema ay, Dios mío ay, yo tengo una peste a boca ay, 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 qué hago Dios, qué hago ay, yo creo que la mujer que me puede ser ganar médico a ver si me manda algo porque yo no me voy a casar así ay, qué peste a boca si mi esposo con tu semana lunes y miel se da cuenta de esta peste mira esa me bota ay, 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 ay entonces la muchacha fue a irse con el médico y el médico le dijo mira, no te preocupe tú estas pildoritas tú te las tomas chach resulta que con eso cuando tú hables no hay peste ninguna bueno, imagínate llegó el día de la boda tú sabes cómo es eso el tipo, bueno, termina la boda corriendo para la luna y miel corriendo pero se le olvidó echarlo en la maleta el micocilén ay, mi madre olvidé mi cocilén mira, sabes qué lo mejor que hago es no quitarme las medias así eso la peste va a salir menos y ella no se va a dar cuenta y ella con el lío ese que traje de novia que si después cámbiate que si esto es obvio se le olvidó poner en su neceser las pildoritas ay, mis pildoritas se me han olvidado ay, ahora qué hago dios mío qué hago ¿sabiste? lo mejor que hago es mira ni hablar ni hablar el ojo fueron directamente para para la cama y cuando traen eso ay, ay, mamita se le cae la media el tipo y aquella peste empieza a salir y empieza a salir y empieza a salir y dice ella ¡Hopi! ¡Se te salió! ¡Métala! y dice el ¡Coño! ¡Se trago la media! ¡Carajo!